Mi mujer me ama. Déjame en paz. Deja atrás el pasado. Él puede lastimarte. Es suficiente. Estoy cansada de tus ilusiones. Por favor, déjame seguir con mi vida. El amor parece haber terminado. Dinos qué sucede. Tendremos una gran boda. Van a casarse. Estoy harto de Cunate. Siempre que estás conmigo lo estás maldiciendo. Pero cuando me voy lo traes a tu casa. El futuro es incierto. Y aunque la maldad parece haber triunfado. Esta historia recién comienza. Cunate, hace todo lo posible para que te heriré lo perdón. Esa familia me las va a pagar. Nunca se volverán a meter con nosotros. Te mataré, infeliz. ¡Qué mal! De lunes a viernes a las 6. Dos amores separados por la obsesión y la venganza. Lucharán por reencontrarse. Perdóname. Y desde este lunes, dos horas diarias de la historia que te cautiva día a día. Perdóname. Un nuevo comienzo. Por ATV. Gracias por ver el video.